Música Bueno chicos, que tal, muy buenas Estamos aquí en Minecraft Con ganardo477 Y bueno Este es mi nuevo skin Y vamos, vamos Venga Ya Vale Salió justo cuando estaba yo dentro Tú estarás en la otra partida Bueno, da igual No pasa nada Vamos a intentar ganar esta Hay que ganarla Hay que ganarla Vamos Venga, vamos a ver Vamos a ver si nos toca espada Perfecto, perfecto Me ha tocado aquí una Perfectica armadura Eh, pantalones Y Pechera de Malla Que nunca viene mal No tengo con qué defenderme Fripo Vale, vale Perfecto, perfecto Estaba aquí Vamos a coger los rápidos Que seguro que viene uno por detrás Y me mata Porque siempre pasa No es por otra cosa Porque siempre pasa Vale, vale, vale Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Mientras que ese se entretiene Ahí con ese Hace nosotros Un puentecito Segurito Hasta la otra isla Están ahí entreteniendo Están ahí Entreteniendo Ellos solitos Pero ellos solitos Ahí hablando Ellos Pues no Porque abren Abre Vale, vale Perfectico Perfectico Hay algo para nosotros No Sin fechas Fechas Y arquito No tenemos En que encontrar Eh, 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 eh ¿Dónde vas tú, amiguito? A ver si tiene un buen arco ¿Dónde vas tú, amiguito? Amiguito Que yo Me cubro de ti Y Amarca hasta la perla Dende Porque perfectamente Podría haber Venido Para acá No hay nada No hay Se ha sido prevista Hay por ahí un arco No Tengo para hacerme un arco Todavía no Tampoco No hay cosas Tampoco Mayorcito Tampoco Vale, vale, hay que matar a un team Vale, quedo yo y el team Vale, vale, vale Hay que matar al team Bueno, no me la voy a jugar yendo Vale, los teams se traicionan Perfecto, perfecto Perfecto, se han traicionado los teams Hago un puente para acá, me sobra Vamos, rápido, rapidito Y no me la quiero jugar Mucho, vale, vale A tomar una de las manzanas Y me la voy a jugar ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, está ahí haciendo el team Eh, amiguito, cuidado, cuidado No, no me la quiero jugar Eh, 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 ¿qué ha pasado ahí? Vale, aquí me hago otro murito Vale, lo puedo tirar perfectamente Para tu casa Ahora mismo está Un poco no nadado Un poco no nadado Eh, ¿qué pasa ahí? Que yo voy a... Pa' abajo no, a ver Vale, vale, vale Vale, vale Si tuviera un arco ya estaría muestro ese tío Si, si, si Si, si Si, si, si Si, si, si Que quede casa, mamita Si, si Espérame, espérame Estoy pegando la creencia Si, asiste, asiste Cuando vengas pa'ca Vamos, vamos Lo tiramos, lo tiramos Perfecto Hemos ganado Hemos ganado Primera partida ganada Perfecto, perfecto Bueno, eh, eh Que supongo que va Bueno Pues Ahora seguimos con la siguiente Transición Aquí estamos En la partida Con Jonardo 477 Que ahora mismo No lo veo No lo veo Si, yo te veo Olga, te veo Ah, vale, vale Lo vemos ahí Lo veo ahí La cabecita esa blanca Vale, tengo perla de entes Perfecto Esto Siempre viene bien No quiero Antes hemos ganado No sé si ha sido suerte Que ha sido Pero vamos Lo hemos tirado pa' abajo Hay que tener A ti te vas un poco Bugueado No, no A mí me va perfectico A ver Pechero Y vamos Me falta Vale, dos perla de entes Por eso que yo tengo que Arco Que antes Vale, tengo dos perla de entes Voy pa' allá Antes la paso un poco mal Con el arco Porque no tenía Madre mía, tío Me llenó Bueno, cuidado Que todavía me caigo Por ahí Tengo Dinamita Y Mierda Si al final moriré Y ahora Te lo digo yo Pero no La dinamita no la uses Joder No 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 A ver A ver A ver Eh Eh Que le doy Que le doy No Estoy muerto Estoy muerto Pulga He muerto, tío No me jodes He muerto Joder, tío He cogiendo las cosas Tío Y sí Sí, sí Ven, ven pa' acá Ven Ven, 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 ven Ven pa' acá Eh Eh, eh Que te hago el lío Te hago como si estuviera aquí Pero A ver, pues nada Sí, sí, ti Abajá Cárgatelo Cárgatelo Y me hago Matanza Dobre, 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 dobre Vamos 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 Matanza Dobre Efecto 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 Que no tengo espacio Vale Tiro esto Y esto Y así Tengo espacio Efecto Eh, eh Eh, que me han tirado una flecha Eh, de ahí Vale Más Menos Eh, pero grande Ah, vale Está a punto de morir ahí No he visto de dónde venía Vale, vale, vale Toma, mire Este no sabe que estoy bien Vamos Vamos Vámonos Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Ah, ah, ah Vale Madanza Dripri 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 Que me he dicho Me sigo yo A ver Eh Eh Oh, oh Ah, bueno Sí, sí Ya Lo maté yo Perfecto Perfecto Mejor no caerse Desde aquí Porque vamos Vamos La que me llevo Ahora voy a recuperar Un poco de vida Y Me voy a jugar Yo tengo dos peladas En despego Vamos Tírala bien Vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vamos 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 La pecherita Esa Perfecto Cojo aquí Más madera Aquí no me queda Nada Vale Manzana Esto lo tiro Esto lo tiro Arco lo tiro Vamos Vamos La pechera Esa La he visto por ahí La pecherita Un huevo Vale Pechera 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 Esa pechera Esa pechera Pecherita La he visto ahí Ah vale Vale Que está jugada aquí Esa pecherita Vale 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 Está todo llenito ahí Perfecto Perfecto Póngame abajo Aquí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Está todo ahí Tenta tirada Vale 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 Comemos Vale Vale Esto por aquí Manzana de oro Vale Le puedo hacer la de la lava si me voy para el alma Eh, 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 eh Yo creo que me la voy a jugar y voy a intentar tirar la pelada de la alma Pero que aquí va a acabar con ella Vale 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 Ando estoy, ando estoy Se la dio Vale Cinco de lava tengo así que Ya puedo esconderte, puedo esconderte Espero que no Espero que no Que no esconderte Vamos Segunda victoria Vamos, di que sí Di que sí Segunda victoria Vámonos Bueno A ver Momentito Vamos a ver cuántos minutos llevamos Once Dos victorias Dos victorias Bueno Pues aquí vamos a acabar de... Bueno, eh Capítulo... Bueno, voy a hacer como si fuera esto una serie Bueno, capítulo de hoy de Skywars Y bueno, si dais like, comentáis o compartís si os agradecís Y hasta la próxima Adiós